Hola a todos, hoy consideramos las ventajas de tocar con el dedo menique. Eso es un hallazgo increíble. Yo empecé a tocar con el dedo menique tres años antes y estoy muy contento. Las ventajas de tocar con el dedo menique son bastante voluminosas y en algunos momentos, como el trémolo o el arpeggio, son sencillamente impresionantes. Tocando con el menique, eso considerablemente y significativamente enriquece las técnicas en guitarra. Pues, la ventaja primera es el trémolo. Eso es muy, muy impresionante y tu trémolo con dedo menique será más mejor, más grueso, más denso, rico, rápido, mejor y, en general, increíble. Y, ¿por qué? Porque tú puedes tocar más lento. Por ejemplo, tomamos un ejemplo de Recuerdos de la Algambra. Yo puedo tocar el ritmo más lento y eso es normal porque esta pieza, Recuerdos de la Algambra, es más melancólico, más conmovedora y más espíritu y cuando las guitarristas tocan demasiado rápido, esta pieza suena mal. Eso es cuarto el trémolo sin menique. Y, como ves, todo demasiado rápido, es como un galope de caballo, pero el concepto de los recuerdos significa algo más melancólico, más espíritu. Y, sí, claro que después de, no sé, después del empiezo, más tarde, por ejemplo, en la parte de mayor... Podemos, por aquí, tocar más rápido, pero en principal... ...como empezamos, más mejor empezar con el ritmo más lento, ¿sí? Y tú no puedes empezar con ritmo lento, con trémolo cuartol, sin menique, porque eso suena muy enrarecido. Suena muy enrarecido. Enrarecido, ¿sí? Muy, muy pobre. Pero con el menique, tu trémolo empieza a sonar más rico, más grueso, más denso. En ritmo, en tiempo lento, despacio. Porque añadimos una nota más, y eso es bastante para mejorar tu trémolo. Y, por ejemplo, otra pieza. Eso es con menique, quinto el trémolo. Y eso, opción, es cuarto el trémolo sin menique. Y sabes, cuando tú quieres tocar muy rápido y en trémolo cuartol, suena muy mal. Porque tu pulgar, cada golpe, demasiado a menudo. Demasiado a menudo, tu golpe, y eso suena muy mal. Es como estudio, como étude, no como pieza en espíritu, como pieza conmovedora. Pero cuando tú usas menique, Tú puedes tocar más rápido, pero cada ataque de tu pulgar sigue bastante lento. No lento, pero más o menos, no demasiado rápido. Y la segunda ventaja es arpeggio. Por ejemplo, tomamos esto, étude. Yo he añadido una cuerda. O, por ejemplo, otras opciones del arpeggio. No. 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 eso es mi composición mi pieza mi propia pieza de autor comunique torpegio es más amplio más rico también pero es un problema si tú tocas cualquier pieza en trémolo escrita por trémolo para trémolo cuartol para ordinario trémolo tú puedes solo añadir una nota más y eso es todo por ejemplo recuerdas de la alhambra o el último trémolo de varios y no hay que cambiar algo en la mano izquierda no tienes que añadir algo o por ejemplo la cuerda nueva y no tienes cambiar digitación muy simple todo es muy simple solo añadir una nota comunique pero la situación con arpeggio es más complicado porque porque tú si tú quieres agregar una nota más tienes que cambiar tu digitación digitación de la mano izquierda por ejemplo estudio etude giuliani eso es ordinario opción pero mi opción con menique he añadido una nota más sí por aquí también aquí y sabes tú tienes que usar tu fantasía tú necesitas inventar algo inventar la digitación nueva o cambiar la posición por ejemplo aquí o por aquí o por aquí y tú tienes que pensar algo sí en este caso hay que inventar las notas nuevas inventar las los acordes nuevos la digitación nueva y etcétera y por lo tanto yo quiero inventar unas piezas o muchas piezas para el dedo menique para configuraciones nuevas nuevas de arpeggio o de trémolo o algo más y quiero desarrollar esta idea de tocar con dedo menique entonces se puede tener nuevas configuraciones de arpeggio por ejemplo pulgar índice medio anular medio índice o otro ejemplo pulgar menique anular medio índice o juntos pulgar con menique pues la ventaja próxima es se puede amplificar los acordes añadiendo una nota más también sin tener que usar al croire cuando tú quieres tocar cinco notas con cuatro dedos tú necesitas croire es como no todos juntos no juntos sí pero cuando tú usas cinco dedos para cinco notas cuerdas eso es normal sin croire entonces eso es muy buena ventaja y también este enriquece nuestra guitarra nuestros acordes la ventaja próxima es tu menique puede apoyarte a veces no a menudo pero a veces asegura tu tocando tu tocar por ejemplo cuando todos dedos son ocupados en las cuerdas arriba y tú tienes que tocar enseguida la cuerda la cuerda primera por ejemplo o otra cuerda baja así y eso es pasó que tu anular está ocupada en la cuerda por ejemplo segunda y para tú es muy incómodo tocar la cuerda primera con el dedo medio y puede se puede apoyarte tu menique si es no es muy ventaja muy seria muy grave así muy grande pero a veces si puede ayudarte pues en la última ventaja es desarrollar tu mano en total completamente porque como sabes si tú por ejemplo desarrollar tu anular con medio automáticamente tu desarrollas medio con índice entonces tu actividad motora del dedos medio y índice también automáticamente son más rápido desarrollado mejor y igualmente absolutamente con la situación con el dedo menique y dedo anular si tú desarrollas esto esta combinación 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 manique y anular automáticamente desarrollas combinación con anular y medio y se puede decir que desarrollamos todo el mano eso es muy importante si quieres tener la mano increíble muy rápido muy libre y etcétera entonces os recomiendo desarrollar tu menique y usar tu menique y eso es una cosa buena eso es hallazgo pues hasta la vista hombres eso es